La propuesta virtual para el día de hoy es comenzar a conocer el departamento de 33, que es un departamento que tiene mucho de naturaleza y que es lo que vamos a ver hoy, y algunas historias muy particulares y muy ricas que hacen al siglo XX en Uruguay. Pero, comenzando por, de alguna forma, el atractivo principal del departamento en materia de naturaleza, que es la quebrada de los cuervos, que en los últimos años, debido a su ingreso al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ha tenido una relevancia, pero que en realidad es un proyecto, es un atractivo que se viene gestando desde hace más de cuatro décadas. La quebrada de los cuervos queda algo así como unos 330 kilómetros de Montevideo, podríamos redondearlos en unas cuatro horas y media de viaje, pero lo interesante que tiene allí cuando se llega por la ruta 8, por el kilómetro 307, es comenzar a adentrarnos en un paisaje muy diferente, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en el quebrada de los cuervos, cuenta con guías especializados que nos hacen valorar y conocer un poco más sobre este parque. Las áreas protegidas no son cualquier parque, se han justamente protegido por el valor, por una riqueza natural que tienen, y en el caso de la quebrada de los cuervos, esa riqueza se da en la que es parte de la topografía serrana, que las rocas que conforman ese suelo han sido producto de transformaciones de miles de años, si nosotros lo buscamos por la clasificación es rocas metamórficas, pero cuando nosotros leemos rocas metamórficas, tenemos que pensar que son rocas muy antiguas que han sufrido muchos cambios y que esos cambios son los que nos permiten, han quedado grabados en la roca, son los que nos permiten conocer cómo era esta tierra mucho antes del poblamiento español, pero también de los pobladores nativos. El área quebrada de los cuervos, lo que hoy entendemos como la quebrada de los cuervos, originalmente fueron unas 365 hectáreas que el doctor Francisco Nicacio Olivares legó hasta por 1944 a la Intendencia 33. En agosto del año 86, 1986, 42 años luego de esa legación, el área fue declarada como área natural protegida por la Intendencia 33, pero recién en 2008 es que se incorpora al sistema de paisajes protegidos y a lo que conocemos como el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y se agregan las áreas circundantes conformando más de 4.000 hectáreas, que es lo que ocupa hoy la quebrada de los cuervos. Por eso es que desde hace unos 12 años este paisaje, este sitio tan interesante, ha tenido mayor relevancia. Había gente que lo definía como que estaba escondido o que muchos vecinos del departamento de 33 desconocían esta zona y la riqueza. Una vez que tenemos una zona identificada, el estudiarla, el saber cuál es su riqueza y el darla a conocer a la comunidad es lo que valoriza eso que se va a transformar en un atractivo. Entonces, la quebrada de los cuervos ha tenido un proceso desde lo que conocemos como quebrada de los cuervos, ha tenido un proceso y desde el 2008 está siendo realmente valorada, recibe turistas nacionales, pero muchos internacionales, que quedan asombrados con esos rincones que tenemos de reserva natural, pero que permiten conocer cómo era esta zona, ya no cientos, miles de años atrás. Esta zona no viene de la nada, está de alguna forma relacionada con todo lo que es el entorno de las serranías. Lo que sucede con las serranías es que cada zona va tomando características particulares y se van desarrollando determinados ecosistemas en cada una de sus zonas. Son las sierras, venimos hablando desde Villa Serrana, la zona de las sierras, pero no debemos de ver la zona de las sierras como algo igual. La zona de Villa Serrana, la zona de quebrada de los cuervos, y podríamos nombrar otras más, cada una tiene su particularidad, porque en esa zona se ha creado a lo largo de miles de años determinados ecosistemas que tienen un microclima, y cuando hablamos de ecosistemas y microclimas, hablamos de que la fauna y la flora tienen sus particularidades. Entonces, conocer uno no es conocer todos. Esa es una de los grandes atractivos que tienen las zonas que han sido protegidas, porque han sido protegidas justamente por su particularidad. En cuanto a la riqueza de flora, tenemos todo lo que es el monte natural, el monte nativo con la flora autóctona. No podemos dejar de recordar que siempre las especies se han mezclado, entonces también se pueden apreciar en los entornos alguna flora implantada, pero estos ecosistemas también se encargan mucho de que la fauna autóctona se pueda cuidar y preservar en esos espacios. Entonces, también son lugares donde podemos ver fauna autóctona. En el caso de aquellos que gustan de las aves, todos los sistemas nacionales de áreas protegidas, en particular este de quebrada de los cuervos, es un lugar muy interesante para todo lo que es el avistamiento de aves. El cuervo, por ejemplo, es el ave emblemática de la quebrada, pero no es el único. También podemos destacar mamíferos, anfibios, peces, toda una infinidad de animales que podemos observar allí. La quebrada de los cuervos también, además de sus zonas naturales, tiene historias y relatos. Y es que justamente todo lo que es la zona de 33, de Cerro Largo, parte del departamento de Durazno, está atravesada por leyendas de matreros. El más famoso de todos ellos, Martín Aquino, que también cuenta la leyenda que conocía la zona y que la utilizaba, ya habíamos el sábado pasado recordado una anécdota también donde se escondía, bueno, justamente esta zona, la sierra, en aquel momento, inicios del siglo XX, salida de la guerra civil, era parte del terreno pernicia que algunas personas se escondieran y bueno, eso dio lugar a muchas leyendas que todavía persisten. Además de lo que es el Sistema Nacional de Aéreas Protegidas, quebrada de los cuervos, no nos podemos dejar de mencionar que muy cerquita de la ciudad, perdón, de la quebrada de los cuervos, está la ciudad de 33. Si uno quiere ir y alojarse en la quebrada, cuenta con todos los servicios. Pero aquellos que no lo deseen así, bueno, a 45 kilómetros nada más, está la ciudad de 33, la capital departamental, cuenta con todos los servicios. Y una cosa, para destacar dos cosas de la ciudad, es que es una de las ciudades que fue fundada a mediados del siglo XIX y reconoce dentro de su estatuaria un monumento a los fundadores de la ciudad. ¿Algo parecido a lo que hay en Nueva Alvesia? Bueno, acá también hay un obelisco a los fundadores de la ciudad, que es uno de los patrimonios y monumentos que identifican, caracterizan, y creo que son de destaque, cómo cada colectividad en el interior del país homenajeó a los fundadores. Hay muchas sobre los inmigrantes, pero también hay algunos sobre los fundadores de las ciudades. 33 es el caso que tiene un obelisco a los fundadores de la ciudad muy interesante, con mucha simbología, con la cruz, porque uno de los fundadores fue un sacerdote, con una bandera militar que representa a un militar que también tuvo que ver con el proceso fundacional, y una ninfa que simboliza el río Limar. Porque si hablamos de 33, es imposible despegar la ciudad del río que le da vida, que la caracteriza, y que es parte fundamental de la vida de los habitantes de 33, que no en vano se denominan olimareños. Dentro de lo que es la ciudad y a orillas del río Limar se encuentra un parque que se llama precisamente Parque del Río Limar, que es de alguna forma el parque principal de la ciudad, donde hay plaza, zona de camping, parrilleros, y donde se desarrolla uno de los eventos centrales de la cartelera de eventos olimareñas, que es el Festival del Limar en Semana de Turismo. Marzo, abril, depende cuándo coincide, pero en Semana de Turismo, obviamente, este año no se realizó, pero es uno de los eventos característicos de la zona a orillas del río Limar. Este es el recorrido que les quería plantear para hoy. Mucho de naturaleza, pero también mucho de otras opciones que permite esas pequeñas zonas entre la quebrada y la ciudad de 33. Y para terminar, a orillas del Olimar, creo que es inevitable hacer referencia al dúo, tal vez más importante de nuestro canto popular, que es oriundo justamente del Olimar. Lo dejamos con A Orillas del Olimar, del dúo Los Olimareños, con letra de Víctor Lima. Hasta el sábado que viene. Hay ríos que hoy son ausencias, en mi destino de mi destino de andar y andar. Pero ninguno me dio esa cosa que solo tiembla en el Olimar. Pero ninguno me dio esa cosa que solo tiembla en el Olimar. Vestida de azul profundo, su agüita cumba cantando va. Cuando mueran los caminos que sueñan andando yo, que junto al dulce Olimar querido, se vuelva tierra mi corazón. Que junto al dulce Olimar querido, se vuelva tierra mi corazón. Que junto al dulce Olimar. Hay ríos que andan y sueñan y cantan cumbas como el que más. Pero ninguno me dio esa cosa que solo tiembla en el Olimar. Pero ninguno me dio esa cosa que solo tiembla en el Olimar. Hay cosas de vez en cuando que sin querer no me hacen pensar. Pues se me van corazón adentro y allí se quedan como a soñar. Cuando mueran los caminos que sueñan andando yo, que junto al dulce Olimar querido, se vuelva tierra mi corazón. Que junto al dulce Olimar querido, se vuelva tierra mi corazón.